Bueno, quiero explicarles algo para avanzar un poquito más a lo profesional. ¿Qué es lo profesional? Bueno, saberse solamente todas las, lo que son los atajas de teclados y también las funciones. Entonces, hay una utilidad muy práctica que yo siempre utilizo, bueno, que empecé a implementar desde este año, no, fue el año pasado, porque me aparece un recurso espectacular. Bueno, presionan, si ustedes presionan F4, todos los programas o la mayoría, por ejemplo, tienen la función del espacio ventana completa, o sea, eso es para quienes ya, obviamente, manejan el entorno de manera profesional, saben cuáles son los atajos de teclado, que les expliqué en un principio, lo que se llaman los shortcuts o shortcase. Entonces, ya que lo sepan, ese es el espacio con todas las herramientas, pero suponga que yo ya me las he de memoria, simplemente presiono F4 y ya, miren, ven, ese es el espacio de trabajo, este es la nada, la nada, la nada, la nada. Aquí me siento muy libre para interactuar con el espacio, ¿vale? O sea, mejora la experiencia, así la mejora bastante. Ahora, me acerco, giro, tomo las piezas, a ver cómo me organizo mejor, ya les había explicado que mejora la situación. Vuelvo y presiono F4 para volver a lo normal, aquí presiono para centrar, cojo el lazo, borro. Ahora quiero explicarles lo siguiente. Yo, de cierta manera, digamos que me denomino, digamos, me pueden poner el apodo, así como mamando gallo aquí entre nos. Aquí entre nos. Presiono F8, F8 para el gráfico. La diferencia entre el gráfico y la película es que la película se utiliza más que todo en elementos multimedia. En el gráfico no. En el gráfico más que todo se va a previsualizar algunos elementos en exportación. Si lo pongo en película, algunos se van a perder. Yo creo que es algo un poquito que habría que explicarles con más detenimiento mucho después. Pero por lo general yo siempre utilizo gráficos. Voy a gráfico, acepto, entro dentro del clip, ahora estoy adentro, afuera, adentro, ahora estoy adentro. Elimino. Esto me dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué entro y qué salió? ¿Qué cómo así? Bueno, listo. Aquí estoy, adentro, listo. Salgo. Doble clic por fuera. Este se convierte en un símbolo. ¿Ven? Eso es un símbolo, pero estoy por fuera. Si yo quiero entrar, mira, aquí estoy adentro. Voy a crear una capa para que sepan que aquí es un universo diferente. Creo otra capa. Aquí tengo dos capas que van por dentro del símbolo. Si le doy doble clic por fuera, salí del símbolo y ahora tengo solamente una capa. Ahora, yo lo que quiero es que quiero trabajar por dentro de este símbolo. Doble clic. Entro. Ahora, quiero eliminarlo. Presiono acá clic. Y ahora presiono la tecla suprimir. Ya la eliminé. Quiero bloquear esta. Quiero aquí importar una referencia porque es en lo que voy a hacer la rotoscopia. Importar escenario. Me voy para el escritorio. Me voy para aquí. Tomo esta imagen de referencia. Le doy a abrir. Él me genera la animación secuencial. Bueno, suponga que aquí salta poin, poin, tan. Aquí toco piso. Esto toco piso. Significa que esto de aquí no lo quiero. La gente podría animar todo lo que quieran. O sea, la gente no a veces, muchas veces simplemente comenta y critica y ofende y demás, pero no saben que la rotoscopia es un proceso que consume mucho tiempo y que no cualquiera tampoco es que pueda hacerlo. Porque no todos tienen esa disposición y no solo la pasión, sino el hecho del tiempo. Lo extiendo, voy a presionar aquí con atajo de teclados el F7. El F7 me va a generar fotogramas vacíos y el F6 la continuación de los fotogramas anteriores. F7, 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 F7. Ah, bueno. Supongamos que quiero alargarlo con F5, ¿vale? F5, listo. Ahora. Mientras yo voy a dibujar todo esto, digamos, en las palabras más comunes, calcar. Lo que pasa es que calcar es un proceso que mucha gente no aplaude, porque yo cuando estaba en el colegio, yo todos mis dibujos los hice a mano alzada. Yo veía que mis compañeros calcaban y me parecían lo peor. Pero claro que les quedaba mejor que a mí, pero es que el ideal era aprender. Esto que voy a hacer me puede demorar a mí mucho tiempo. Simplemente lo voy a hacer lo más rápido que pueda para que sepan cómo iría el proceso. Bueno, hay dos atajos o shortcase de trabajos de teclas que los utilizo yo bastante. Son uno que es un punto, punto y punto. Ese está al ladito de la barra espaciadora. Y al lado de este está punto, coma y otra coma. Y bueno, otra referencia que les puedo dar. Están después de la tecla M. Después de la M sigue la N, la B, la V, la C, la X, la Z. Muchos teclados están dictaminados de esta manera. Y aquí está la barra espaciadora. Este de acá y este de acá son para el desplazamiento de los fotogramas. Para que se ubiquen en el espacio de trabajo y les rinda de una manera más eficaz. Simplemente ustedes están desplazando y están oprimiendo las teclas y están dibujando y tal, tal. Tal cual y pas cual. Presiono F4 para ver otra vez el espacio de trabajo. Y les voy a mostrar que simplemente con presionar las teclas yo ya me voy a desplazar por acá. Porque si no yo movería de esta manera. Pero como no me voy a mover de esta manera, ustedes van a ver que se va a quedar quieto. Simplemente va a avanzar con apretar las teclas. ¿Ven? 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 Estoy presionando la tecla. La de los puntos. Luego voy hacia el otro lado con la otra tecla que va a la izquierda. Que les estoy mencionando. Eso se llaman los short kits. ¿Vale? ¿Ven? ¿Ven cómo vemos? Adelante y detrás. Adelante y detrás. Y arriba donde dice FRAPS, acá. Ese sería el fotograma, ¿no? El fotograma es cada espacio de trabajo, ¿no? Adelante y detrás. Adelante, detrás, 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 detrás. Vale. Ahora. Dejémoslo ahí, pues. Puede ser. Ahora sí. Lo más rápido que yo pueda. Y mientras tanto les voy explicando qué opino yo sobre el concepto de animación. Y les voy a contar una historia y demás. Yo veía que los muchachos en el colegio se calcaban y demás. Ahí me parecía lo peor. Me parecía fuera de lugar. Me parecía, ay, estos muchachos están bobos. Pero no mucha gente sabe dibujar. Y yo analizando muy bien. Digamos que siempre he tenido esas facultades, pero yo no las he exprimido. Porque yo... Hay muchas formas de hacer las anatomías humanas y demás. Y como eso lleva bastante tiempo. Yo me considero mucho mejor sobre papel que sobre un monitor. Por eso muchas veces les digo que si se les facilita, pueden dibujar directamente sobre papel y escanearlas o tomarles fotografía para que puedan traerlas directamente acá. Y si no se quieren complicar con el trazo de esta manera tan fea, pueden hacer lo siguiente. Pueden presionar la tecla P y tomar los trazos de una manera más eficaz. ¿No? Para acá. ¿Ven? Yo aquí la estoy haciendo a la rapidez porque el tiempo es oro. El tiempo de ustedes es importante también. Es una medida, pero también vale muchísimo. Entonces el ideal es ese, que ustedes también aprendan rápido, sin tantos proseguimientos. No, eso es para allá. Eso es para allá que la vida continúa. Y el ejercicio básicamente es ese, ¿no? Es tomar todas las referencias. Sería prácticamente copiar todo. Bueno, ahora les digo lo siguiente. ¿Por qué yo no veo que esté mal y por qué yo empecé a hacerlo? Porque siempre yo pensé que era lo peor. Ahora, yo empecé a tomar esto en consideración. No solamente porque no tengo yo... Bueno, decir que uno no tiene las capacidades es una cosa muy ambigua porque para una persona algo que uno haga, que pueda parecer feo, puede ser una obra de arte. Pero para otras personas no. Ya ustedes conocen, no sé si distinguen, muchos animadores famosos que tienen series que tienen cantidad de vistas y eso es impresionante. Pero son chicos que también se toman su paciencia y también se han tomado la molestia de estudiar lo que es la física, las formas, interactuar, no solamente el software, sino entender lo que es la física, ¿no? Sobre un entorno. Entonces, son cosas que hay que tener presentes. Y yo digo que eso incluso, pues, aumenta el tiempo de trabajo para ser creativos y para hacer cosas de cero de una manera, pues, no solo más óptima, sino ya más independiente. Entonces, hay gente que tiene eso porque también tienen la cantidad de seguidores. Los míos como casi no me apoyan, pues yo la verdad, ¿para qué me desgasto tanto? Más sin embargo, siempre me procuro traer lo mejor que pueda. Pero yo empecé a ver que Disney siempre fue pionera en cosas como estas. Y por eso no le veo nada de malo. Porque muchos, muchos, muchos procesos que hizo Disney prácticamente fue rotoscopia. Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta y demás. O sea, son referencias con la realidad. Vean la fluidez, la fluidez. Aquí en esta de acá es para reproducir infinitamente. Inicio, final. Reproduzco infinitamente. Poin, 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 poin. ¿Ven? Esto se llama loop. Eso sería lo que llamamos el loop. Que el loop prácticamente sería una secuencia cíclica, ¿no? O sea, de inicio y final. O sea, más bien como representémoslo así. O sea, 360. O sea, sería una reproducción infinita. Entonces eso se llama loop. Por si les piden un loop en algún momento, ¿ven? En la forma. Y la fluidez, o sea, él está interactuando y ya la gente si tiene un estudio con lo que es la interacción en el espacio, el volumen, la forma, la gravedad. O sea, eso son facilidades. Por eso muchas veces coge uno un elemento y si uno tiene, por ejemplo, un video, lo puede traer acá precisamente. Y hacer exactamente lo mismo. Un video, por ejemplo, ustedes se pueden filmar y pueden tomarse como referencia y eso les ayuda bastante. Ahora, cuando tienen que exportar, eso ya lo borro, me salgo y ahora estoy acá. Lo único que hago es adelantar la línea de tiempo y puedo hacer que esta forma, teniendo esa incidencia, interacción, haga una trayectoria. Esos son los fotogramas que están por dentro, pero acá por fuera simplemente es uno solo. Simplemente lo alargué. Ahora lo quiero poner en clásica, lo vengo para acá, lo traigo, lo pongo en clave y lo arrastro. Y ahora él me va a hacer esa secuencia, bien hechecita, con ese volumen, esa fluidez, esa interacción con la gravedad, de esta manera. Ah, tengo activado esto. ¿Ven? Ahora sí lo quiero poner en loop. Muy bien. Muy bien. Hacia adelante. Solo hacia adelante. ¿Ven? Así, con ese sencillo concepto y con F4, espacio de trabajo completo. Simplemente tienen que saber, los short kits se devuelven. Así, con este concepto, se hacen incluso las mejores películas de Disney y demás. Ya les traería mucho más conceptos en la siguiente parte. Bien. Un saludo.